¡Muchas sonrisas! Me gustó mucho el camión de bomberos y estuvo muy divertido. Y me gustó mucho que los bomberos vinieran a tirar el agua. Muy divertido y todo, de que los bomberos tiraran agua. Mucha emoción, mucha diversión, muchas sonrisas. Eso fue lo que lograron los bomberos de Pérez Celedón durante la actividad de Quédese en Peceta, que se llevó a cabo en el Parque de San Isidro de El General. Los bomberos se encargaron de echar agua a todos los pequeños quienes estaban disfrutando de las piscinas y juegos. Esto lo lograron por medio de un hidrante que colocó el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados a mediados de 2017, cerca del parque, y que no es agua tratada. En el pasado eran comunes estas actividades, pero por racionar, el uso del agua no se continuaron realizando. Y nuevamente se retomó. Se ha venido racionalizando, sobre todo por el uso de agua. Ahora, gracias a Dios, Acueductos nos tiene con un hidrante que se abastece de aguas sin tratar, que son aguas puras. Entonces, hemos vuelto a regar un poquito de agua, porque ya no son aguas que hay que economizar, que no son aguas tratadas. Entonces, ahora sí ya podemos cruzar un poco. Y ya le agradezco un poquito a Acueductos, que son los que se han preocupado por brindarnos agua, que no estén tratadas. ¿Hace cuánto empezó eso, Don Rony? Bueno, el hidrante nuevo se puso a mediados de este año, entonces ya pudimos empezar a organizarnos más y a prestar más colaboración en este aspecto, que ya no es el derroche de agua, que era lo importante. También era común ver a los bomberos en los pueblos con actividades similares, pero por ahora solo en el parque generaleño se pueden llevar a cabo. Realmente se hace aquí porque es el evento central y porque se reúne toda la familia y todo el mundo llega de Pérez, pero sí. Yo recuerdo que antes a ustedes los invitaban a los pueblos y tiraban agua, también allá en los pueblos y todo. Sí, sí, se ha venido a menos porque, bueno, por lo mismo, la realización de agua, no podemos andar desperdiciando el agua potable y la prestación de atención, sobre todo en el área, en el casco urbano, no podemos salirnos muy lejos de aquí. Si vuelven al parque, es al parque. Si volvemos al parque, es al parque, ahí estaremos para servirles. ¿No han pensado en realizar más actividades así? No, 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 ahí cuando nos solicitan y con el tiempo y si nos queda tiempo y voluntarios y todo eso, a veces nos falta tiempo y personal, pero siempre que se pueda lo hacemos. Así que en el fin de año los bomberos también se unieron al festejo y le sacaron muchas sonrisas a decenas de pequeños.